Música Me presento, soy Octavio Padilla, vivo aquí en Aguascalientes, les presento, les voy a presentar lo que es mi Porsche réplica de un 356, voy a empezar desde el principio como fue que obtuve el carro, el carro hace 10 años lo obtuve en Nayarit, estaba abandonado sobre unos tejabanes encimado de otro carro, fui, lo busqué al dueño, la primera vez no pude relocalizarlo y dije tengo que localizarlo, dejé encargado que me pasaran ahí los datos de él, posteriormente contacté con él y resulta que no lo quería vender, se tardó como un año en decirme que realmente ya lo decidió vender, después fue todo un show, ir por él, fuimos en un dolly prestado por Pedro Julio, por cierto, fuimos por el carro, ya me lo traje, después empezamos a ver cómo estaba toda la carrocería, cómo estaba armado, decidimos desmontar la carrocería, afortunadamente el dueño que me lo vendió traía el manual completito de lo que era la réplica del carro, volvimos a hacer su jaula, todos me decían vamos a recortar los ejes para que entrara en el espacio del carro, y total, hicimos toda la modificación, desde conseguir flechas traseras de un carro 1200, fuimos acoplando la suspensión de atrás para que me embonara perfectamente bien, recortamos el eje, recortamos una pulgada de calarado para que las llantas operan bien por el ancho del ring, posteriormente empecé con un motor full, después uno ya empieza a ver juguetes, en Tijuana me ofrecieron un motor 2 litros plano, le metimos el motor 2 litros plano, le metimos un Weber 40 central, y así fue como empezamos a la estiria floja, como todos empezamos a batallar con los mecánicos, con los jalateros, con los tapiceros, me tardé alrededor de dos años y medio en restaurarlo, muchas de las piezas del carro, cuando yo lo compré venían en muy mal estado, y fue en Ebay, en subastas, en varias páginas, hasta en el mismo de Zamba conseguí algunas piezas, fuimos a las subastas, entraba a las subastas, a veces eran las madrugadas, le apostábamos, ya al día siguiente sabía si me había ganado la pieza o no, ya después dije, bueno vamos a meterle todos los accesorios tipo original, le compramos los físicos, y de repente en subastas, porque nuevos costaban carísimos, ya fuimos un medidor un día, un medidor otro día, posteriormente pues obviamente le pusimos sus faritos Gela, las calaveras las conseguimos en Alemania, la réplica más original que se pude haber encontrado de las calaveras traseras, y posteriormente pues era el caso de la pintura, todo el mundo me decía que la fibra de vidrio en un color negro era imposible, que iba a quedar mal el carro, y yo estaba aferrado con que tenía que ser negro, y dije me la voy a jugar, un buen compañero mío ya había visto un trabajo de él, me gustó, dije me voy a aventar con él, se llama Cristian, aquí está en Aguascalientes, ese es el trabajo al pasito, afortunadamente pues a estira y a floje, lo hicimos pruebas en negro, no nos gustaba, volvía a rectificar la fibra de vidrio, y hasta que por fin le dimos que haya quedado negro, y ya posteriormente con las vestiduras, pues igual, qué color le metemos, como todo, dije vino, y ya, los asientos, los conseguí de un Mustang 77, fueron los más chiquitos que encontramos, compactos para que pudiera acoplarse bien en el carro, de la manera más original que se pudiera ver a una réplica, después les pusimos el freno de mano, ya no lo tenieron en el centro como el Volkswagen, se lo pusimos como debe ir abajo del volante, andamos a tornear todo lo que era la estructura del volante, la base del volante, se le puso un volante Nardi con su centro Porsche, y así, pues día con día ya estaba armado, ya me lo habían entregado, y le estábamos quitando y poniendo piezas, típico que hay que conseguir accesorios, de la manera más original posible, y ya, por fin lo acabamos, lo empezamos a disfrutar perfectamente, y se vino la parte del festival, Pedro Julio nos hizo a favor de invitarnos, vamos a destaparlo, y pues gran éxito, yo en lo personal, porque fue mi proyecto, que realmente yo disfruté, muchos de, ya había tenido carros anteriormente, y en este sitio me metí de fondo, porque yo me involucré en la armada del carro, estuve involucrado desde el principio, desde con el mecánico, apruebalo, quítale, ponle, y total, el carro por fin quedó a mi gusto, le puse un rodado Enke, japonés, es un RIN 16, me gusta el carro, ese fue un gran dilema, porque al principio le puse frenos de disco, le pusimos la suspensión de Volkswagen normal, pero traigo toda la suspensión anterior, con los rines de Porsche original, con sus tapitas, este, Moonface, que en un próximo proyecto, que, lo quiero dejar de estilo original, sin los rines, me gusta mucho como se ve con estos rines, pero si lo quisiera dejar un poquito más original, ya con sus rines de Porsche, los que van con este modelo, con sus tapitas, pero, ahí está la suspensión, no lo he querido mover, porque el carro también, yo lo disfruto, lo disfruta mi familia, mi esposa, mis hijas, les gusta subirse en el carro conmigo, realmente es, muy confortable, el poder estar, y poder disfrutar un carro, a tu gusto, traigo otros proyectos en puerta, pero principalmente, este es el chequeado de la casa, ese es de los únicos carros, que no vendería, y posteriormente, vamos por otro proyecto, hay varios carros, que estoy arreglando, hay dos que nunca voy a vender, que es mi Combi 65, y lo que es el Porsche, yo creo que lo que más batallé, fue, primero los asientos, porque estuvimos probando, y comprando, y deshaciendo en Junkers, hasta que, a mí no, yo no estaba de acuerdo, de ponerle el típico, asiento de fibra de vidrio, el tipo cubito, chiquito, no estaba yo muy a gusto, yo veía en fotos, en videos, que era un asiento cuadradito, bonito, y, y por fin, encontré unos de Mustang 73, y vimos que embonaban, y vámonos, y la segunda, fueron los físicos, ahorita ya es más fácil, de conseguir, porque ya venden réplicas, del tipo del odómetro, que lleva, pero anteriormente, no los conseguías tan fácil, y, y realmente, el freno de mano, del carro, pues si es original, hay muchos accesorios, que, en réplicas, te venden el kit, pero hay unas cosas, muy mal hechas, muy mal fundidas, que ya son, copia de la copia de la copia, y tratas de, tenerlo más, preciso, porque pues es un carro, que bien o mal, al ser réplica, pero hay de réplicas, a réplicas, la verdad es que, ya cuando estás metido, en el carro, y te va gustando, pues tratas de que quede, lo mejor posible, porque hoy en día, para conseguir un carro original, de este tipo, en principios, no hay muchos, y en segundo, es muy alto, el costo de este tipo, de equipos, y pues la idea, la pintura, es un puriuretano, es standox, es negro intenso, se llama, muy difícil de tratar, si el pintor, no sabe poner, este tipo de puriuretanos, no da el brillo, que debe ir, a la parte, la catalizada, a la parte, porque si hicimos varias pruebas, probamos con Dupont, probamos con PPG, y la que más nos gustó, en aquel entonces, todavía existía standox, porque hoy en día, ya es de 3M, pero en su momento, cuando el carro, empezamos el proyecto, todavía existía standox, y había niveles de pintura, y compramos el nivel más alto, la pintura tiene 9 años, el carro no se le ha hecho nada, ni retocado, ni nada, realmente es lo único, que se le ha hecho, son enceradas, lleva una pulida, en los 9 años, y la verdad, es que la pintura, yo estoy fascinado, con el carro, porque es una pintura, que no ha tenido, y el carro, se renta para eventos, y eso, y es un carro, que se está con uso constante, y la verdad, es que la pintura, tiene mucho agarre, y mucha calidad, estábamos pensando, primero en piel, después me dijo, el tapicero, es un tapicero, que llaman, Don Martín, es un viejito, se tardó, tres meses, en tapizarlo, pero, él, la verdad, que mis respetos, yo le enseñaba las fotos, y él, formó el asiento de atrás, como iba, yo, no tenía, ni siquiera respaldo, nada, él fabricó todo, lo hizo, a Doc, el asiento de atrás, él, desde recortar, lo de las cabeceras, de los asientos del Mustang, de cómo acoplar las bases, todo, él lo hizo, es un señor ya grande, él me dijo, que es lo que quieres, tráemelo en fotos, y yo te lo hago igual, el tablero, él lo tapizó, él le puso todos los aditamentos, las tapas, le puso tal cual, como yo le enseñaba, del carro original, él me hacía todos los revisteros, todo igualito, la verdad, que mis respetos, y la verdad, es que es muy, muy buen tapicero, desafortunadamente, como todo eso, es muy tardado, hay que ser pacientes, en este mundo, de la restauración de carros, si queremos las cosas, bien hechas, hay que esperar, a que las cosas se den, porque, ya sabemos que, si no, si regateamos, no podemos estar exigiendo, si no regateamos, puedes exigir lo que quieras, a tu gusto, y hay que saberlo, pedir, la suspensión, se metió en un Volkswagen normal, se le metió, primero, un tornillo, para subirlo, y bajarlo, después, se le metieron amortiguadores de gas, el motor, se le metió un motor, dos litros plano, de una Kombi 70, lo conseguimos en Tijuana, se restauró todo, se mandó a traer todo, de Estados Unidos, tanto pistones, cabezas, todo, para, yo lo que siempre he dicho es, si le vas a invertir, me invírtelo desde cero, todo nuevo, para no volver a batallar, este carro no ha pisado el taller, ni a descompuestas, en los nueve años que lleva, nada más se le ha hecho sus servicios de cambio de aceite, no se le ha cambiado ni bobina, no se les ha cambiado nada, el carro está tal cual, y está funcionando allá abajo, se le tuvo que poner, bomba de gasolina, se le metió una bomba de gasolina de un Darka, fue la más adecuada, que se pudo haber hecho, para, General Weber 40, Fernando, fue el mecánico, bueno, nosotros le hicimos el Topo Maicero, muchos lo conocemos, él fue el que se aventó, toda la parte de la suspensión, y la parte del motor, estuvo mucho tiempo ahí, pero fue por parte, más por parte mía de exigencia, porque primero le pusimos un motor, no nos gustó, después conseguí el dos litros, y después para poner a punto el Weber, todo el tipo de escape, que había que ponerle, muchas cosas que, yo en el momento que íbamos avanzando, es como todos, y empezás con un proyecto A, y acabas con el proyecto B, pero, pues era sobre el gusto, y, pues antes de arruinar las cosas, era ponerlo a lo que uno quería, desafortunadamente, no en todos los festivos llevo el carro, porque muchas veces, como es un carro convertible, tengo que estar ahí todo el día, cuidando el carro, y a veces prefiero ir a disfrutar el evento, y andar viendo buenos carros, que andar cuidando mi carro, pero, el carro está a la discusión de Pedro Julio, para cualquier cosa, ya sabe que cuenta conmigo, y próximamente estaremos presentando, los otros proyectos que traigo, pido, este fue mi carro, Porsche Replica 356, se los dejo a su disposición, con todo placer, y con todo gusto, a mí es un placer, que me tomen en cuenta, para este tipo de eventos, de videos, gracias Pedro Julio, por darme este tiempo en tu canal, gracias por haber visto, este video de Colectivo FestiBug, si quieres ver más contenido, como este, te recomiendo darle click, al botón de suscribirse, y sobre todo, darle click en la campanita, para ser notificado, del próximo video, no olviden dejar un buen me gusta, y sus comentarios, sobre el que acaban de ver, gracias, y hasta el próximo video, y suscríbete,